Bueno, muchas gracias por la nota y en realidad es un mensaje para todo Paysandú. Paysandú que es un símbolo dentro de nuestro país, que es un baluarte dentro del Uruguay, que haya sido el que dio este paso, que todo el colectivo político de todos los partidos políticos de pie y con un aplauso votaran esto, tiene un simbolismo y tiene una repercusión de una magnitud enorme. Entonces, bueno, como colectivo de Uruguay, tanto el agradecimiento y la felicitación a Sandra Navadian por la gestión que hizo a todo el cuerpo político. Ayer decíamos que a uno le nace el agradecimiento, pero más que nada, el primero que me vino a la venta fue eso, es las felicitaciones. Las felicitaciones al cuerpo político de Paysandú y al pueblo de Paysandú por esto, porque es realmente un hecho histórico, que dentro de algunos quizás días, meses o años no vamos a dar cuenta de la real magnitud y esperemos que salve muchas vidas. Paysandú, ¿en Uruguay cuántos en grado es la propiedad arménica? Unos 15.000, en todas las generaciones desde que estamos acá. ¿Y alrededor del mundo tenés una idea? Fuera de Armenia se calgó unos 8 millones, más que en el propio país, que hay un poquito menos de 3 millones. ¿Se han ido escuchados? Y es que dentro de lo que era la Armenia histórica, actual territorio de Turquía, vivían unos 2 millones de armenios. En el genocidio de 1915 a 1920 murieron, o fueron masacrados más que murieron, un millón y medio. Y de esos 500.000 se desperdigaron por el mundo y son los 8 millones que hay en día. Bueno, gracias. Gracias.